Donde brilla tibio el sol, con nuevo fulgor, dorando las arenas Donde el aire es limpio aún, bajo las aves luz de las estrellas Donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es selva Hoy encontré un lugar, para los dos, en esta nueva tierra ¡América! ¡América! ¡Es América! ¡América! ¡Como inmenso jardín! ¡Eso es América! ¡América! Cuando Dios hizo el Ede, pensó en América Cada nuevo atardecer, el cielo empieza a arder Y escucha el viento, que me trae con su canción Una queja de amor, como un lamento El perfume de una flor, el ritmo de un tambor En las praderas, danza, ciguera y paz Un pueblo que aún, no ha roto sus cadenas ¡América! 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 ¡Es América! ¡América! ¡América! ¡Todo inmenso jardín! ¡Eso es América! ¡América! 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 ¡Es América! ¡América! 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 ¡Todo inmenso jardín! ¡Eso es América! ¡América! 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 ¡Amenso jardín! ¡América! 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 Cuando Dios hizo el Ede, pensó en América